Hola chicos, hoy tengo a todos mis Barbies y hoy les voy a hablar un poco de mi madre y pues vamos a empezar. Mi madre es 100% guayaca y yo siempre, bueno, mi madre y yo nos concentramos en irnos a Ecuador o a un país o otro, por ejemplo, a Cartagena o a cualquier sitio también y bueno, que eso. Y también les voy a presentar a mis Barbies. Bueno, mi mamá me compra un montón de Barbies, por ejemplo, como esa. Primero me compró esta, luego esta, y luego esta, esta, y esta, y esta que es la más me gusta. Y también me compró esta cuando dije, mamá y le dije a mi mamá, compradme también esta, y me compró esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta.